Hola a todos, soy Etozo Unnobido, esta vez de Undertale Yellow Y si recuerdan el capítulo pasado llegamos hasta el salvaje este, bueno, llegamos, llegamos hasta el pueblo del salvaje este antes de avanzar hasta los Steamworks que sería la siguiente zona Si recuerdan el capítulo pasado matamos al señor Baguiarín y fue muy triste su muerte, pero llegamos hasta el pueblo, que es lo que importa, ¿no? Y somos nivel 8, tenemos 48 peces, mucho ataque, mucha defensa y pedernal y una hebilla Así que simplemente Cerova desapareció, vamos a ir continuando haciéndolo rápido simplemente Ok, listo, va a empezar, la puerta al pueblo, ok, vamos a avanzar esto rápido No voy a leerlo porque ya lo leímos una vez, si quieren saberlo ya saben, tienen la lista de reproducción Pero si recuerdan esto ya lo vimos todo, ¿no? Ya hablamos con todos, vimos todo, cómo funcionaba Y ahora esto se va a hacer eterno porque van a hacer varias, eh, varias pruebas básicamente Vamos a empezar con el duelo, duelo peligroso, misión 1 Solamente que no tenemos arma para hacer el duelo, entonces es medio complicado No, no, todo está mal, Clover no tiene arma, mira lo que tiene, no sé qué cosa, la armería Misión 1, duelo peligroso o no Cambio de look, mejor Ok Y vamos a ir hasta la armería, bueno, me van a llevar mejor, digo, yo no voy a ir, vamos a ir a la armería y a todas estas cosas Y luego vamos a vender muchas cosas, así que no pasa nada Claro, al viejo Blackjack no le gusta, solamente me presta sus armas y termino perdiéndolas o rompiéndolas Hablo una vez Blackjack, no me hagas usar la fuerza, yo soy la ley y puedo derrumbar la puerta Sale de propiedad, no estar, ya te dije que no tendría en un chicle Vamos compañero, ni siquiera sé que es un chicle Esos intercambios fueron hace años, soy un monstruo renovado Pero he visto uno de mis mejores revólveres la semana pasada, en medio de la batalla o algo así Mira, te prometo que esta vez será diferente Jack, ni siquiera voy a entrar, podemos hacer el trato afuera Ahora se va a alejar, abrir la puerta, va a decir que le dé una pistola a un niño, pero... No sé, no nos va a querer dar la pistola, claramente, ¿no? Que sea rápido, sí señor, quería preguntar si le puedes vender un arma a este niño Pueblo estadounidense... promedio Espera, lo dije mal, verás, no es un niño, solo está bromeando, es muy pequeño, es muy rudo Te daré 400 de oro, y ya está ¿Por qué no lo dijiste antes? Ven a él y termino lo peleo Lo tenía bajo control, espérame aquí Te daré 400 de oro por una pistola Ah, eso, solamente hacía falta decir eso y ya está, ¿no? Ok, y ahora vamos a practicar con la pistola, que no recuerdo cómo usaba Recuerdo que era una pistola rara para usar, pero era difícil ¿Me puedes dar una chilla? Ok Bien, continuemos Ok, ahora no vamos a probar la pistola, así que está bien, la verdad Veamos de qué estás hecho Tiene un revuelver como parte de un regalo de mi parte Ok Perfecto, apunta con cuidado, muñeco y dale un disparo No te preocupes, no está vivo ni nada Sombrerito Ok Ok, sí, recuerdo, recuerdo cómo funcionaba Buen trabajo, disparo otra vez Recuerdo cómo sea A ver, a ver si me salen todos Casi me salen todos, casi, casi Eso, una vez más Ok Ok, me faltó una, casi le pego a la última Buenos tiros, eres un prodigio en esto, me impresionas niño Ok Definitivamente nos haces esta parte del entrenamiento Le tengo que contar a Cerova esto Duda mucho de tus habilidades Continuemos Ok Cerova, puedes enviar, no sé qué Bla, bla, bla Vamos a tratar todos estos textos Porque Clover tiene una puntería increíble Creo que Cerova no le podía hablar ahora Bueno, sí Se habla automáticamente Dime la verdad ¿De verdad que está metido en todo esto? Sí Eso es lindo Nunca pude entenderlo Pero si eso hace que monstruo como Star Sean felices, está bien Toda esta situación es un buen sueño para él Es raro Es tan apasionado Pero la pasión llega hasta cierto punto No tienes idea de cuánto me hablan sus padres sobre eso La gente tiene una granja en el norte Ok, creo que nos dicen más o menos lo mismo Y el maíz que siembran delicioso Ok He vuelto Perfecto Tardó poco Ok, resulta que tenía una de tu mismo tamaño y el mismo color Es como algo distinto, algo así Toma Ok, ¿qué me ha dado el sombrero, no? O algo así Me parece Obtienes un sombrero bonito, sí Que se ve exactamente igual Ok, wow Nunca me daría cuenta Se ve genial Está bonito Blah, blah Ok, hablemos Sale el compañero Hay mucho que ver en este pueblo Ok, creo que hay que salir y volver a entrar Así que Perfecto No hace falta que hagamos nada más Buena, clavar ¿Listo para la segunda ronda? Sí Perfecto Perfecto Y nuevamente No hace falta que se quedara mal donde estaba Es hora de practicar tiro Le doy la clavar Lo que necesita Una pistola de balines para el duelo Voy a quitarte de la clavar Voy a quitarte de sus armas por ahora Bla, bla, bla Ok, básicamente lo mismo de siempre Nos quitan las armas para hacer el gozo Y ya está Y las gasmas protectoras Ok Porque saben, hay que protegerse los ojos primero Ok Voy a dejarme disparar varias veces a ver qué pasa Porque si recuerdan ya la última vez Le disparamos a Star en la segunda Creo que más así Dejamos que nos pegue siempre Ok Perfecto Au, qué mal Intentemos una vez más A ver qué pasa si nos pega otra vez Ok Au, qué mal Ok, no, no, se puede Ok, intenté disparar a ver qué pasa Wow, wow, wow Tienes que esperar la señal o no será justo Intentemos una vez más Ok Matamos a Star No ¿Por qué? La vida es tan cruel Star, ¿estás bien? Todo lo contrario Oh, Star, lo siento mucho ¿A quién le vas a dar tu herencia? A ti, no Rayos Claro, esta fue de trauma emocional Y se levanta Ok Perfecto Ok Toma tu arma, también me voy a envanizarla Ok Y se van a dormir Así que yo tengo que ir a buscar a A nuestro buen amigo Señor Que está siempre en la taberna No hay otro lugar que vaya Ok, vamos a ir Y creo que ahora tenemos la parte del tren, ¿no? Vamos a probar qué pasa si salvamos a Ed En vez de salvar a los otros ¿Tres? Si no me equivoco O, ¿a dónde están todos? Están todos atados en las vías del tren Una disculpa, Clover Deberían estar aquí en cualquier Star, ¿qué está pasando? Lo de este del pueblo Ok Ok, ahora sí están todos La verdad es que lo están Vamos Vamos a Misión 3 No sabemos qué Pero hay que Hacer algo con un tren Vamos a Nosotros no vamos a intervenir Vamos a dejar que el tren Haga su rumbo Va El tren Entre muchas comillas del tren, ¿no? Pero que siga su rumbo únicamente ¿Te asegura? Mira lo que hay Ok, hay hasta un Hasta el slide que estaba allá arriba Yo no firmé para esto Sácame de aquí, ¿eh? Relájate, tengo que concentrarme ¿Cómo resolver este gran problema? Solo desátalos Y arriesgarme a que haya una posible trampa Tocarle esas cuerdas Es justo lo que Virgil quiere ¿Qué? Esto me da miedo, Star Me temo que debes elegir A qué lado irá el tren Sí, elija a Ed Moch, estás muerta para mí A menos de que Star te elija a ti Eso es frío Esto es muy abrumador No puedo hacerlo Entonces haz que Clover elija Por supuesto Clover no tiene ningún enlazo emocional Con ninguno de ustedes Debería ser sencillo ¿No crees que esto es demasiado? Nah, es fácil Si no cambias el riel No será tu culpa Pero varios monstruos han atropellado Si elijas cambiar el riel Será por tu mano propia Pero él será atropellado No es una gracia triunfícico ¿Qué hice para merecer esto? Ok Se nos acaba el tiempo Si tan solo hubiéramos podido desatarlos Si tan solo Debes elegir Clover Y yo tengo que elegir Vamos a salvar A Ed A ver qué pasa Ok A ver qué pasa Bueno El tren Es literalmente una caja Que pone tren Pero nada más F Ouch Me debes una por esto Clover Pensé que éramos amigos Uff Qué pena Eh, la verdad no me importa Ah, le caigo mejor a Clover Bueno, bueno Esta decisión fue difícil Tener que cargar con el peso de las bajas Es complicado Es mucho más profundo que eso, Star Esto es un escenario que requiere pensar Y analizar mucho No tenemos tiempo para pensar Esta fue una prueba de juicio Y Clover aprobó ¿Aprobó? ¿Cómo exactamente? Nah, ah Deja que... Deja de ser tan técnico con todo, Moray Clover salvó a Ed Eso está muy bien No estoy seguro si eso es un insulto De todos modos Te veo en el mismo lugar de siempre, niño Ven cuando estés listo para tu última misión Ok, nos vemos Ay, alguien va a desatarnos No, lo siento mucho Nos vamos Fue literalmente lo más ridículo que vi en toda mi vida Pero está bien Le caigo mejor a Clover Buenas, esto es todo muy emocionante Ok, vamos Ok, última llamada Vengan aquí Ok, ahora sí Vamos con lo último Ok Ahora creo que No recuerdo lo que pasaba ahora Pero pasaba algo Ok Ah, ok, ok Ya recuerdo lo que es esto Ahora básicamente creo que teníamos que pelear Contra todos estos Me parece O algo así Sí Vamos a luchar a ver qué pasa Ok Tienen mucha vida Así que eres el nuevo diputado Entonces no debe ser problema para ti Vamos a luchar hasta que nos deje perdonarlos Porque no los quiero matar la verdad No los quiero matar Me da Va a ser muy malo si lo matamos A todos Por eso no los quiero matar simplemente Así que si me dejan perdonarlos Lo vamos a perdonar simplemente Sin cáncer de que no podamos Bueno Será muy triste ¿No? Pero Así es la vida ¿No? Así es Undertale En este caso Yellow Pero así es Ok Ay Todos tienen toda la vida Ok Vamos a estar para rato Yo creo que no se puede Buena suerte Creo que no se puede Básicamente Porque creo que todos tienen Muchísima vida Entonces no llegaríamos Supongo que en la ruta genocida Sí llegaríamos Pero en una ruta neutral No llegaremos Ok Pegamos todos los tiros No puede ser No te quedes Que lo tiro solo para ti Y se ha matado Paco Ok 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 hay que esquivar Me pegó Hay que esquivar Y justamente cuando digo Me pega O sea me mato Ok Lo bueno es que esto Me sirve para practicar Para cuando tengamos Que disparar en serio Entonces Estamos bien Yo es suficiente Mosh Vamos a ver si puede pasar Segunda ronda Me agarró Ok Lo bueno es que Como tengo Tengo tanta vida No me preocupa demasiado Pero claramente Podría tener Más vida Es claro eso Pero Al menos no No me preocupa tanto Buena suerte Edward ¿Estás listo? Ok Esto en la ruta genocida Supongo que Sería Mucho más sencillo ¿No? O quizás no Quizás se vuelven Súper Súper impredecibles Y se vuelve Súper difícil Matarlos a todos Es posible Pero aquí en la ruta neutral Yo creo que no los podemos matar Porque Simplemente son Muchos Podría decir así Bueno Son muchos Son muchos En el sentido Que tienen mucha vida No es que sean muchos Muchos Sino que tienen mucha vida Y cada uno Tiene más Algunos tienen más vida Y otros menos Mi turno Mi turno Plunk Ok O quizás Si podemos matar Algunos Pero no creo La verdad Aunque sería raro Que podría matar Algunos La verdad Yo creo Ok Hay que dejarlo pasar Mucho Para que Estén mucho más En el centro El tema En el centro Más daño hace Bueno Llegamos equipo Ok Sería un honor Ok Así que aquí Hay que tener cuidado Me agarró Perfecto Ok 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 Perfecto Hicimos bastante daño Pero bastante Aunque sea 94 Fue bastante Ok Me encanta La verdad Esto Esta pelea La verdad Es que Me es interesante O sea Como que No es una pelea De uno a uno Sino que es una pelea De cuatro Y que van cambiando De equipo Y así Está buenísimo Yo creo Todavía no hemos terminado Y llegó a estar Perfecto Básicamente No llegaba a matarlo Solamente con Con mods Seguramente Bueno con mods Con Chat and Shine Y esas cosas Podríamos haberlo hecho Ok No voy a matar A Star Lo siento mucho Pero no voy a matar A Star Me da mucha pena Y aparte Es una ruta neutral O sea Si fuera por ejemplo Una ruta genocida Lo tendría que hacer Pero aquí es como Que estamos matando Algunos Algunos no Entonces Algunas cosas Simplemente Ok Aquí si no recuerdan Le dicen a Star Que ya no es como Lo era antes Porque a Clover Le da mucha más atención Que a todos Y se pone triste Y se va Y tenemos que luchar Contra él Cuando esté lejitos Vamos a hablar Con Clover Sabía que podía Confiar en ti Así que Estaba ya saliendo Aquí Hubo suerte Pronto Eso espero Gracias Yo estaré Sé que no debes decir esto Tal vez deberías hablar Al sheriff Ok Lo mismo Vamos a volar la partida Porque no recuerdo Si iba a punto de volar Buenas Tenía que la ciudad Se había dado control Nada de lo que estaba acostumbrado Ok Lo mismo Ok El pueblo se hizo Rápido No sé si decirlo Voy a buscar en la bolsa Me voy a poner Todas las municiones Y estas cosas Silvete para poder vender Todo esto Ok Me queda la chaqueta de seguridad Y la pluma Así que nos ponemos La chaqueta y la pluma Perfecto Vendemos todo Ok Vender Pluma Gracias Le daré un buen uso La chaqueta de seguridad También Le daré buen uso Munición de hielo Munición de goma Munición de café Y un parche Perfecto Y vamos a comprar Revolver salvaje Eres muy joven No me deja La funda elegante La vamos a comprar Y munición de plata Estrés de ataque De muy buena calidad Puede que seas comestible Vamos a comprar una A ver que pasa Nunca compré la pólvora Así que vamos a ver que pasa Ok Pólvora Cura no sabemos La especie es prohibida Vamos a poner la funda Equipa funda elegante Con orgullo Estás listo para todo ahora Vamos a venderla La hebilla Que tenemos Perfecto Ok La compra La venda a 40 Y la O sea La compramos a 40 Y la venda a 15 O sea Es muy triste O sea Él nos compra a 15 Y nosotros la vendemos Aunque quede algo Un viejo grande tirado En la Un collar Ok No recuerdo para que sirve Un collar roto Pero de ilumbrante No puedes usarlo Pero puede que valga para algo No vamos a venderlo Por ahora no vamos a venderlo Quizás nos sirve para algo En el futuro No lo creo Pero quizás que sí Voy a saltarme el guardado Yo creo que es lo peor Que puede pasar Que me mate Star Sería gracioso Que me matara a Star Pero no creo que lo haga No voy a matarlo Porque me da penita Simplemente me da penita Matarlo ¿Por qué pasó esto? Hice todo Lo de siempre Bla bla Ok ¿Tú por qué sigues Estado aquí? Digo desde aquí Plumas No sé qué Ok Claro que fuiste Un verdadero amigo Quédate quieto Que te voy a A pegar A pegar de palos Ok Habría que hacer que le dispara el glazo Sé que si mejor en esto Un sherry es con dignidad Pero tú no eres un bandido común Así que prepárate Ok Me pego Vamos a pegarle A ver que Vamos a pegarle un par de tiros A ver si nos dice algo Algo o no No dice nada Ah Incluso atado es habilidoso Sí que tengo buen ojo Para el talento Ok Hay que hacer que le dispara Al lazo Vamos a Vamos a pelear un poquito No lo voy a matar Solamente le vamos a pegar un poquito A ver si nos dice algo nuevo o no Aún así Parte de mí Decía que esto nunca hubiera pasado Ok Esto no es complicado al menos Lo digo después de haber recibido daño Sí Vamos a darle a perdonar O bien es que vine a mi pueblo Se llevan todos bien Hasta que tú llegas Y esas cosas Estoy por pelear solamente Para que nos dé la pieza Para que nos perdone Y ya está simplemente Yo creo Pero quizás no Ok Perfecto Oh no Ok Me quedaba fuera En vez de que arma de Ok perfecto Ok Tenemos que hacer que Simplemente le pegue al Hay que hacer que simplemente Le pegue al A la cuerda Y ya está Deja de moverte tanto Ok Hay que hacer que le Dispara a la cuerda Hay que esperar Que le quiera disparar A la cuerda y ya está Tienes que entender Ok Lo bueno es que Como tengo tanta vida No es tan difícil Yo entendí una vez Ok Como tengo tanta vida No es complicado O sea en el caso Cuando en la ruta Pazista tenía mucha menos Entonces era bien Más complicado Ok Ok Tenía que pegar así Que me equivoqué al lado Quédate quieto No quiero agarrar Disparar el mirazo Ok perfecto Mirá lo que necesito hacer Es haberse hecho Algunos materiales Ok perfecto Nos escapamos Perfecto Corre Que viejo este No puede ser Superado Será la verdad Vamos a dispararle Ok A ver Ahí está Perfecto Voy a extrañar Los tiempos que pasamos juntos Lo digo en serio Ok Me pegó Pero bueno al menos Ok vamos a mirarlo Al inicio estaba feliz Pensaba que era lo mejor No lo quiero matar Por eso no lo estoy pegando Pero si no ya hubiera terminado Seguramente la batalla Que lo hubiera matado Y ya hubiera sido más rápido Pero Me daba menos La verdad Me daba mucha pena hacerlo Ok A ver Eso se esquiva Se esquiva más o menos fácil Más o menos Ok Eh perfecto Ok Eso simplemente hay que ir un poquito No es mucho problema No sé cómo me pegó a eso Pero me pegó Ok si me cae aquí no me pegan Perfecto Ok nuevamente con el Con el Eh Pauz tienes mucho ping Tienes mucho lag en la partida Ok Perfecto Me pegó Me va a matar Se imagina que me mata Sería gracioso Que no me lo va a matar Aunque bueno Eh No hay que dudarlo tanto Eh Vamos a comer la La paleta fría Ok Perfecto Ok Todavía le queda una bala Haré que valga la pena Vamos a rendir Ok Perfecto Ok Si hizo Si hizo Al menos hicimos Perdonamos a estarlo Me daba pena matarlo Simplemente no lo quería matar Podría haberlo matado Pero no lo he hecho Si me deja matar a Zeroba Lo haré Pero si me deja matar a Starlo No lo haré Aunque Zeroba me cae bien Pero Hay cosas que simplemente Hay que Hay que dejarlas pasar No podemos Matarlos a todos Está mal Todos sabemos que está mal Matar a todos ¿No? Ok Otro buen amigo Starlo Sin la Sin el gorro No parece Parece otro Ok Perfecto Hagamos esto así Básicamente voy a saltar Todos los textos Así puedo continuar Ok Tuviste no sé qué cosa A eso hermano fue en la Tio de aventura Y ya está Ok Me llenas de orgullo Perfecto Podría haberlo matado Pero como dije No lo iba a hacer Me daba mucha pena hacerlo Clover, Clover Ok Viene Martlet ahora Perfecto Empezaré con las cosas buenas Ok Hablaba sobre la guardia real Que iba a distraer Y que tenía que volver a Snowdin Porque bueno Todos sabemos Ok No me dio nada Así que Perfecto Continuemos Aquí arriba creo que estaba La granja de Starro Si Estaba aquí arriba Pero Vamos a guardar un poco más arriba Ya en los Steamworks O casi a punto de entrar Yo creo Porque ahora todavía estamos Un poquito lejos Ok Llegó el SPDS Ok Otra vez Tengo algo para compartir Perfecto Ah si Para Para Teleportarme Por decir Hacia donde yo quiera Pero No vamos a hacer uso de ello Cielo No es triste Todos los que comenzan Están abandonados Por sus propios medios Esto no se obedece a los amigos De ninguna forma Pero yo estoy aquí Siempre lo estuve Ahora salgamos de aquí Ok No estoy seguro De como abrir esta puerta Espera Ok Si no esto no pasa Recuerdan Que si no viene Cerova con nosotros aquí Esto es nuevo Ok Esto es totalmente nuevo Porque si no sé Si de cual Cerova viene con nosotros Esa es una forma de abrirla Al fin podemos dejar Este desperdicio De pueblo atrás Nos vemos Clover Si recuerdan Aquí veníamos con Cerova Y todo eso Y abría Y continuábamos Pero ahora Se hizo diferente En vez de estar con Cerova Vamos nosotros solos Ok Esto va a cambiar bastante El juego Directamente Bueno De aquí en adelante Va a ser un poco diferente Lo cual está bien Pero quiero encontrar El punto de guardado Simplemente Ok Buenas otra vez Cielos Esta zona si que es sombría No parece que alguien Haya estado aquí hace años Aunque esta máquina Se ve muy impresionante De una vuelta Y realiza Que puedes encontrar Hablaré contigo pronto Ok Un generador de energía Por volvorento No estoy seguro Si todavía funciona Ok El problema es que Hay que guardar la partida Pero no sé Dando de un punto de guardado Porque no guardé antes Aunque esto No se hacía fácil Bueno No se hacía fácil No se hacía difícil Ok Perfecto Esto no es complicado Son puzzles Simplemente son fáciles Estos puzzles O sea que tengo Un poquito de idea Pero son medio fáciles Ok Quiero encontrar Un punto de guardado Así vamos terminando Ya entrando en En toda la En todos los Steamworks Lo cual estaría muy bien La verdad Ok Esto es hacia arriba Hacia abajo Ok Perfecto No se hizo difícil Creo que antes Lo habíamos hecho De una forma Diferente La primera vez Que lo hicimos De una forma Muy diferente Pero Supongo que hay Varias formas Solo no hace falta Que siempre esté lleno El bidón de la izquierda Supongo que no Seguí mi instinto Y por eso lo conseguí Nada más Ok Creo que había un punto En este capítulo Nos haremos los Steamworks Posiblemente Luchemos contra Axis Es lo más probable Y lleguemos hasta Hotland Y bueno Una vez que estemos en Hotland Ya el próximo capítulo Sería el final Pero bueno Espero que les haya gustado Recuerda darle like Compartir por un próximo video De acá os mando un abrazo Y no me olvides En el gameplay Como ustedes quieren decir Así que Bye bye Chau